¡Muy buenas Nakamas! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un vídeo super interesante hablando de la gran flota de sombrero de paja. La verdad es que siempre he querido hablar de esta gran facción y por fin ha llegado el momento, ya que me parece algo muy interesante y una alianza que es 100% seguro que en algún momento de la serie será relevante, si no, no se habría creado. Es importante que Luffy vaya ganando aliados a lo largo de la serie, y no todo pueden ser Nakamas que se unan a la tripulación principal, si no serían demasiados, y esos puestos están reservados para los personajes más importantes, con pasados tristes y en definitiva los protagonistas de la serie, los verdaderos amigos y compañeros de Luffy. Pero cuando acabó Tres Rosa se llevó a cabo esto, que me parece una genial idea, ya que como he dicho es una forma de sumar fuerzas a la banda de Luffy sin que el barco se llene de extraños. Además hay que tener en cuenta que además de la gran flota, es probable que Luffy cuente con la ayuda de países enteros como Alabasta, la isla Jojin o la misma Tres Rosa, ya que Luffy ayudó muchísimo a esos países incluso llegando a salvarlos, por lo que lo apoyarán siempre, y quizás por encima del gobierno mundial. Pero volvamos a la gran flota que es el tema, se creó como he dicho cuando acabó la saga de Tres Rosa, y de alguna manera en forma de agradecimiento a Luffy por derrotar a Doflamingo y salvarles la vida. Siete capitanes decidieron seguir a Luffy, jurarle lealtad y apoyarle en el futuro, brindando con sake y firmando ese pacto. La gran flota cuenta con 5.640 miembros de las siete tripulaciones aliadas, sin contar a los diez mugiwaras. Hay que aclarar que la tripulación de Trafagar Law, los Minx y otros tipos de alianza con Luffy no forman parte de la gran flota. Esta la conforman solo las siete tripulaciones aliadas a la tripulación de Luffy. Así que por fin vamos a lo más interesante y es hablar de cada una de las siete tripulaciones principales, empezando por el séptimo comandante. Recordad dejar un buen like y suscribiros para apoyar el vídeo. Comencemos. Nakamas, antes de empezar con los comandantes, he de deciros que Astral se hará encargado de hacer las miniaturas para el canal. Tenéis su canal en la descripción para echarle un vistazo. Y nada, un saludo para él y muchas gracias Astral. El comandante de la séptima división de la gran flota de Sombrero de Paja es Orlumbus, almirante de la gran flota Jontamaría, aportando 4.300 miembros a la gran flota de Luffy, además de 5.500 barcos. Orlumbus es un explorador famoso del reino de Standing y su personaje parece estar basado en Cristóbal Colón, ya que en latín Columbus es Colón. Además, sus barcos se llaman Jontamaría, como barco principal, Santamaría, en un rango más bajo, y por último, Nitamaría, nombres parecidos a los nombres de los barcos de Cristóbal Colón cuando viajó por el mundo. Orlumbus tiene una recompensa por su cabeza de 148 millones, 42 años y mide 4,8 metros. Antes de hablar un poco más de él, os recordaré algo que hizo, y que seguro que se guardó en vuestra memoria, pues todo el mundo sabe que Zoro volando consiguió partir por la mitad el gigantesco golem de Pika, pero Zoro logró volar gracias a que Orlumbus lo lanzó por los aires. Orlumbus lo hizo gracias a su característica forma de pelear, una que sería digna de aparecer en uno de mis vídeos, pero que explicaremos en breve. Orlumbus utiliza su enorme fuerza física para pelear, además de un látigo como arma, pero por lo que más destaca es una técnica, con la que coge a sus enemigos y los enrosca como si fueran una bola de bolos, para lanzarlos contra otros enemigos como si fueran bolos. De esta forma vimos que lanzó a Zoro una gran distancia con su gran fuerza física, por lo que débil no es precisamente. Se dice que es muy fuerte y la gente le veía como favorito para ganar en el bloque D del Coliseo Corrida. Así que podemos decir que el séptimo comandante de la gran flota de Luffy es un explorador, inspirado en Cristóbal Colón, que pelea con un látigo y juega a los bolos con sus enemigos. Nada mal. Airudin es el comandante de la sexta división de la gran flota de Luffy, y líder de los nuevos piratas gigantes guerreros, una nueva generación de gigantes que practican la piratería. El barco de esta nueva banda es el Nagfar, y al ser gigantes provienen de Elbath todos, integrando a la gran flota tan solo 5 miembros, pero seguramente todos poderosos. Airudin participó en el Coliseo Corrida en el bloque C, al igual que Luffy, y el mismo Luffy lo noqueó con un puñetazo muy épico, debido a que antes el gigante les había atacado a él y a su toro. Airudin se encargó de derrotar a Machvice durante las peleas que ocurrieron en Dreslosa. Eso sí, lo hizo con bastante esfuerzo, ya que Machvice supo cómo atacarle y sacarle ventaja. Aunque con mucho esfuerzo la victoria iría para el gigante. Airudin siempre se ha recordado por el puñetazo de Luffy, y por sostener al dios Usopp en alto, un honor que no está al alcance de todos. Además, sabemos de él que antes de unirse a Luffy fue un pirata mercenario de clase S, trabajando precisamente en Baggy's Delivery, la organización de Baggy el Payaso. Así que comandante de la sexta división de la gran flota, Airudin. El comandante de la quinta división de la gran flota de Luffy es Leo, además de líder de los piratas Tontata, procedentes del reino de Tontata. Como no podía ser de otra forma, el barco de los Tontata se llama Usoland o Usolando, y aporta a Luffy 200 miembros. Leo fue artífice con los Tontata del plan para derrotar a Doflamingo, y hizo lo posible por ayudar, claro, aunque no tuvo un enemigo fijo, ya que con su tamaño hubiese sido bastante raro. Leo consumió además la Nui Nui Nomi, una Komunomi tipo Panamecia que le otorga la habilidad de coser y descoser cosas. Esto lo hace con una aguja que es suya, no tiene nada que ver con los poderes, y bien podría utilizar otra cosa para coser. Leo genera los hilos solamente. Es muy curioso que Leo, con esta Komunomi, buscase derrotar a Doflamingo, el cual con su Ito Ito Nomi también genera hilos. Dos habilidades con la misma temática, pero con distintos bandos en tres rosa. Comandante de la quinta división de la gran flota de sombrero de paja, Leo. Ideo es el comandante de la cuarta división de la gran flota, y líder de los piratas de Ideo. Una nueva banda conformada por el mismo Ideo, Blue Jilly, Abdullah y Jit, aportando tan solo cuatro miembros a la gran flota, y siendo la división que menos miembros aporta por el momento. El comandante Ideo participó también en el coliseo de corrida, ocupando el bloque C, junto a Luffy, y siendo derrotado obviamente. Ideo es un gran boxeador, ganando varios torneos y alcanzando el rango XXX. Se dice que es muy poderoso, pero se le vio dando una muy mala imagen, siendo derrotado por Dellinger, subordinado de Doflamingo. Por lo que más destaca Ideo es por la forma de sus brazos, ya que forma parte de la tribu de los brazos largos, y porque cada vez que ataca produce explosiones con sus puños, sin que esto se deba a ningún tipo de akumonomi, lo que resulta extraño. Como curiosidad, Ideo fue el único comandante de Luffy, junto a Orlumbus, que no logró derrotar a un oficial de Doflamingo, aunque esto no nos indica que Ideo sea menos fuerte que cualquier otro que si derrotó a un oficial. Comandante de la cuarta división de la gran flota, Ideo. Sai es el comandante de la tercera división de la gran flota de sombrero de paja, además de ser el líder de la armada Hapo, a la que pertenece Don Xinyao, y siendo una armada de mil miembros. Sai es un artista marcial bastante poderoso, que ha demostrado utilizar un estilo de combate llamativo, el Hasoken, que utiliza la fuerza de las vibraciones a golpear para hacer mucho más daño, incluso destruyendo escudos y armaduras. Sai derrotó a Laoji durante la saga de Dressrosa, en un episodio que además contó con una animación excelente. Además, participó en el mismo bloque que Ideo y Luffy, y estaba peleando con Ideo cuando fue eliminado. Se sabe que Sai puede utilizar tanto el hack de observación como el de endurecimiento, el cual mostró al vencer a Laoji, y parece un personaje que podría ser más poderoso de lo que aparenta. Sai enfrentó a varios oficiales, incluyendo a Laoji, Gladius y Baby Five, la cual acabaría enamorándose de él y formando parte de la armada Hapo, ahora aliada a Luffy. Sai parece un personaje bastante divertido, así que me parece genial que cuente como aliado, y como comandante de la tercera división. Bartolomeo es el comandante de la segunda división de la gran flota de Luffy, líder pirata del Bartoclub, una banda inspirada por Luffy y que cuenta con 56 miembros pirata, y su barco es el Goin Luffy Senpai, que como habréis visto en alguna ocasión, es un barco inspirado en varios mugiwaras y en el fanatismo que Bartolomeo siente por ellos. De igual forma, resulta un poco extraño que Bartolomeo, sintiendo tanta admiración por los sombreros de paja, y que Luffy pueda contar y pueda depositar su confianza en él, no sea el comandante de la primera división, pero alguna razón habrá para esto. Bartolomeo, como ya sabréis, apareció en el Coliseo de Corrida, y al principio apareció como un personaje bastante oscuro, y apodado el caníbal. Tenía toda la pinta de ser un posible rival, o al menos alguien malvado, hasta que se da a conocer su verdadera faceta, y pasa de parecer un loco a un cachorrito adorable, que ama con locura a los mugiwaras. Bartolomeo es la representación de los fans de One Piece creada por Oda. Lo que sentimos cuando vemos a Luffy hacer algo épico, a Zoro derrotar a sus rivales, tener nuestro cuarto adornado con los carteles de recompensa de los mugiwaras, ese tipo de cosas que yo hago, y puede que tú también hagas si ves este vídeo, son las que representa a Bartolomeo, cosas que él también hace. Pese a parecer al principio un personaje despreciable, luego se ganó nuestros corazones. Yo personalmente le guardo mucho cariño, y me encanta como personaje. Además de que me encanta su akumo no mi, la bari bari no mi, una parameza que le permite crear barreras indestructibles y darles forma, transformando a Bartolomeo en un hombre barrera. Esta fruta cuenta con un excelente potencial defensivo y ofensivo, ya que Bartolomeo puede lanzar sus barreras dando fuertes golpes a los rivales, o incluso recubrir sus puños con barreras para golpear. A mí me parece un personaje que haría cualquier cosa por Luffy, ya que éste le admira y le inspiró a ser pirata. Para Bartolomeo, Luffy es el Sanks de Luffy, aunque no lo he explicado muy bien. Comandante de la segunda división de la gran flota de sombrero de paja, Bartolomeo. Cabendis sería finalmente el comandante de la primera división de la gran flota, algo sorprendente teniendo en cuenta que intentó matar a Luffy en repetidas ocasiones, y que pierde la cabeza con facilidad cuando se queda dormido y despierta a su ente, a Cuba. Cabendis es además capitán de los piratas hermosos, con 75 miembros, y su barco es el blanco corcel durmiente del bosque, y sí, va en serio el nombre. Cabendis es además el príncipe del reino de Burgos, que por el nombre podría estar inspirado en Burdeos, tras lo que ocurrió en Tres Rosa, Cabendis tiene una recompensa de 330 millones ahora, por lo que estaría encantado de haber llamado la atención del gobierno mundial. Este personaje parece tener una rivalidad con Bartolomeo, muy parecida a la que Sanji y Zoro tienen, coincidiendo además el color de sus cabellos, y el hecho de que los rubios, Sanji y Cabendis sean príncipes. En Tres Rosa participó en el bloque D junto a Rebecca, se enfrentó más tarde a Gladius y Dellinger, y tuvo que ser parado en su forma a Cuba por Nico Robin, así que comandante de la primera división, de la gran flota, Cabendis. Luffy y los sombreros de paja serían el puesto más alto dentro de la gran flota, pues todos estos capitanes les deben lealtad a ellos como juraron, y pelearán a su favor en un futuro. Como he dicho antes, esto les viene genial para consagrarse como la tripulación del rey de los piratas en un futuro. Ya no son solo 10 nakamas peleando contra todo el mundo, que tampoco es que les fuese mal de esa forma, ahora son más de 5.640 personas que comparten el mismo objetivo que Luffy, a priori. Además, esta estructura mola mucho, y nos hace recordar a la tripulación de Shirohige, formada por divisiones. Está claro que tener a tanta gente de su lado ayuda a Luffy a parecer un verdadero pirata imponente, ponerse más a la altura de lo que sería un Yonko y lograr cumplir su sueño, convertirse en el rey de los piratas. Espero que el vídeo os haya parecido muy interesante nakamas, y si es así dejéis un buen like y os suscribáis al canal para hacérmelo saber y que traiga más vídeos así. Muchísimas gracias por el apoyo que mostréis siempre, y dentro de poco nuevos vídeos. Nos vemos en el siguiente. Un saludo nakamas. Un saludo nakamas.